Ay, ay, ay Elia Ernie eres tú O algo más Recomandarte, Karim Míralo, míralo Cállate ¿Qué hacemos aquí ahora? Venga, venga Ah, ya se sigilo, ya se sigilo Vamos, vamos, vamos ¿Te tocó ser gas? A mí me tocó ¿Quién se robó? Ah, ya sé qué pasó ¿Por qué abriste eso, Elia Ernie? Están por... Voces adelante ¿Duraco? Te voy a llorar porque quisiera volver a... Malte volver a tener... Me voy a hacer cerca de mí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vienen más! ¡Cambiando cargadores! Ah, me tiraron Jeje, Elia Ernie No te... no, Elia Ernie no tienes placas Eh, Elia Ernie Es que no sé jugar este modo, perdóname Ya no, vecinos, me puedo revivir aquí ¡Ah! ¡No es cierto! ¡Ay! ¡Muchas desamenazas! ¡No, sí te vieron! ¡No, me dio última bala! Va otra vez, otra vez Pero no ves a... Voy por las escaleras Sube, Elia Ernie ¡Guau! ¡Cállese, Elia Ernie! Retrocedan, retrocedan Elia Ernie No tema ¡Sobrevivirá! No le digo Ah, creo que también con un tiro a la cabeza de pistola no hace nada, ¿o sí? No ¡No! ¡Sí! Así que no tienes... ¡Sobrecedan! ¡No le digo! 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 ¡Ahhh! de manera ok se muerde Fui yo, fui yo, empecé que tenia los cuchillos Cambiándose a valores Yo tanqueé, tanqueé, tanqueé Bueno Cierra Atrás, 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 hay gente atrás también No me hagas que miramos Me de carona lanzaba Estoy recargando Buena, buena, buena Vamos por el núcleo No, te dejaremos Au Vamos, te cobró No quiero cargadores Vamos, pibes Aquí, aquí ya te la sabes, Mariscos Ya te la sabes, ok Bueno Liam, te voy a explicar cómo va a ser esto Aquí hay un código, mira, aquí hay un código Lo puedes ver en esa pantalla roja Vale Ok, en esos códigos alguien nos va a poner aquí Que va a ser Mariscos En este primer caso va a ser Mariscos Para que te enseñe cómo se hace, vale Mariscos, deja cámaras, por favor Y Vas, vete a códigos Códigos, 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 códigos O sea, que pongas aquí el código Que pongas aquí el código Sí, 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 nada más vente el código Sí, vale Liam, métete a estas cámaras A estas cámaras O no, yo me meto y tú me dices qué códigos ves O sea, me dices como los interpretes, ¿vale? Un C, es una M, una C y una E Pero salte, salte, salte Yo las uso, yo las uso Tú nada más dime los códigos Dile los códigos para Sí, dime, dime las letras, ¿vale? Cuando te digan Ahí está A ver, ¿cuál tienes? M M, ajá No, no lo tengo Se dice 3, 9, estos son los últimos dos dígitos ¿Cuál es M? ¿Cuál es M? ¿Cuál es M? M no lo tengo, déjame, voy para acá Me abres aquí No, pero M tenía L, ¿no? No, 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 no lo tiene Liam, ven Ábreme aquí Dale a click a este botón Manténlo presionado ese Aquí hay otra sala Vale, M M es, déjame checo, déjame checo, déjame checo con el M M6C, ¿no? Era M6C M6C, ajá M es 8 8, 3, 9 8, 3, 9 8, 3, 9 8, 3, 9 8, 3, 9 8, 3, 9 Listo Eliany, tú te lo vayas Hay una nueva secuencia Eliany Eliany Vale, yo lo pongo Eliany, ve el código, ¿cuál es el código? Eliany, ve el código, ¿cuál es el código? Eliany, 8, 9, 0 Ponlo, ponlo ahí 8, 9, 0 8, 9, 0 Ya está Buenísimo Vámonos Aquí viene lo chido, ¿te acuerdas? Aquí viene lo chido, Mariusz No, ya no quiero jugar Jajaja Jajaja Plagado de Alcatala Ay, maldito Maldita Espera, agarralo Todavía no tiene el oxigeno Ven Elian Mira, agarralo Agarra el oxigeno que tiene, ¿ya viste? Nos vamos a ir turnando Para... Tenemos un orden, ¿ok? El que lo tome primero El que tome primero el tanque Es el último que lo va a tomar después del turno, ¿ok? Va a ser Elia Ernie, Mota y yo Y luego Mariscos Y luego tú, Mota y yo Vale, vale Vale, vale Ahora sí Tú primero Tú primero Métete, métete Métete conmigo No, no, te metes todavía ¿Dónde vas? Ven conmigo, suelte Vámonos Entra Mariscos tú también Que entremos todos de una vez Y ahí atrás de ti hay un hoyo Elian Atrás, mira aquí Ok, a la primera Tú primero Vamos No, yo entro primero Vamos, vamos Dame el tanque Elia Ernie Salta el tanque Elia Ernie Ahora voy yo Para Mariscos Agarra Ahora vas tú Elia Ernie Agarra el tanque ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Ya entendiste? Sí Agarralo, Mota Vamos todo derecho, eh, tranquilo Agarra, Mota ¿Por qué me atarde? Vamos a Mota No, vamos a chico en Vamos a chico en Me voy a morir, me voy a morir Me voy a morir, me voy a morir ¡Ah! Las construcciones para crear tecnología militar La real guerra fría Ahí está, toma Si Alcatala está ahí Tenemos un problema mucho más grande Vamos a Mota No sé si cuáles sonrías Ten cuidado Elia Ernie Ven, ven Agarra, agarra, agarra tanque, agarra tanque Agarra tanque, agarra tanque ¿Dónde es? Para acá Quien quiere tanque, quien quiere tanque Quien quiere, quien quiere ¡Aberta lo! ¡Dámelo, abrá! ¡Ay! ¡Ay! ¡No me dejaron! ¡Ah! Se desarma ¡Ay! 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 No se desarma Simplemente pasamos por acá ¡Ay! No, viste, no se puede, amigo ¡A mí! Ven Ah, sí, sí se puede, creo ¡Aber, dámelo! ¡Dámelo! ¡Ah! ¡No! Se murió Por que se murió Corran, corran, corran Ábrela, ábrela ¿Quién tiene el tanque? Yo la abrí, yo la abrí Yo entro, yo entro, ustedes quédense aquí Ábrela, ábrela, ábrela Tomen aire, y abrenla de nuevo Activa el generador Ahí está, ahí está, ahí está Va, yo ahorita les abro Ustedes tomen aire desde ahí Ustedes tomen aire, tomen aire Ahorita les abro Va, ya, les abrí Apúrense, bájense, bájense, bájense Rápido, rápido Lene, lene, lene Toma Toma, toma Agarra el hilo, dáselo a mariscos Vámonos, vámonos, vámonos Ya llegamos, ya llegamos Por fin ya ¡Ah! ¡Ay! Olvidé que llegué, chavales ¡Descargando! Jajajaja Por fin ya se llegamos ¡Ah, aquí hay otro hielo! ¡Ah, ya! ¡Au! ¡Ah, ya! ¡Buena! ¡Libre! ¡Puertas abiertas ahora! ¡Me salvaré, colega! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya, ya! ¡Qué increíble! ¡Ay, ya, ya! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡No! ¡Increíble! ¡No! ¡Increíble! ¡No! ¡Increíble! ¡Ay, ya! ¡Ah, miren! ¡No! ¡No! Ya que se íbamos a llegar con él La zona roja La zona roja Y luego vamos a... a por los demás Zero de misil Tienes que llevar más también, eh ¡Eliam! ¡Necesitamos entrar! ¡Pulísima! 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 ¡Ah, es que ya agarró las balas este marido! ¡Se agarró las balas de nada! ¡No me caes! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se quedó en la entrada! ¡No te dejaré morir aquí! ¡Cuidado! ¡Hay que limpiar esa zona de ahí! ¡Entra la zona! ¡Entra la zona! ¡Entra la zona! ¡Entra la zona! ¡Terminal! ¡Listo! Y te llevan... ... tu urbio ¡Vale! ¡Falta una! ¡Venga, vamos! ¡Hala, hasta allá, no! ¡Oh! ¡Ah, que hay gente ahí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahora vuelvo! ¡Este mariscos! ¿Vas de nuevo al centro? Sí, sí. ¡Va! Entonces tú quédate ahí, Eliam. Y quédate en esa zona. Y ten cuidado con los drones de bomba. ¡No digas! Sí, va a haber drones de bomba aquí. Ah... No me dice cuando te llegue el código. Sí, sí. ¡Ay, no! El ARN tiene que probarte eso un minuto. ¡Vale, Eliam! ¡Ay! ¡Me van a matar! ¡Me he hecho! Ya. Me mataron. Conexiones a... Eh... Ok, es ok. Ramiro, tenemos un minuto para ingresar la secuencia. Pero es que no nos diga... Es ARUSA. ARUSA. Ajá. Eh... E... Esa es una caja verde. Exactamente es eso. Como la de hace rato, sí. Igual. Voy. El ARN. El ARN. El ARN. El ARN. El ARN. No. Te reinicio. Eres de acero. Lo lograrás. Va, va, va. Ya, estás bien, estás bien. Vámonos. Acaba aquí a su zona. De nuevo. Vamos zona, vamos zona, vamos zona. Buenísimo. Voy a la zona que viene. Holy shit. Este bot tiene un... No te preocupes. Te levantaré. Ya, todavía no. Ahorita, ahorita te decimos. Ah, bueno. Tienes que ver unos códigos. Eh... Pueden añadir unos códigos. Es para anotar el código, ¿no? Ajá, sí. Pero también te van a enviar unos códigos. En la caja, en el color rojo. ¿Cuántos salen? ¿Cómo estoy buscando el color rojo? No, 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 no. Bájale la asesoración en la pantalla. Bájale el color, bájale el color. Eh, eh, eh. Es una caja. Sí, hay una caja, pero también está el este. No sé. Y si me dio, ay. Ay, ay, ay. Bola, bola, bola. No pasa nada, no pasa nada. Eh, ¿cuál era? A ver, otra vez, ¿cuál era? Bueno, si no, que se reinició. No pasa nada. WK0AR... Es que Ernie, dile tus códigos normales. Eh, con un valor de número ya cambió. Ah, no. No, deja aquí ya. Hay un drama, va. Voy por el. Yo voy por el tío. A mí me quedo más cerca. Literal, yo estoy aquí. Bueno, va. No, no sé, no. O sea, algo que vale ser. No. Un número, un número tal cual. Como un símbolo que se hace ahí. No, no, no. Tengo sólo como un 10 unido por un palito. Fuck, es que es una K. Es que es una K. Es 7 entonces. Pero no tenemos K. No, no tenemos K. No tenemos K. El Ernie, es que... A ver, K. A ver, K. Son demasiados. Wow. Wow. Bueno, no pasa nada. Lo mismo. No. Bueno, ya sabemos cómo es. A ver, es que tenemos que... Tenemos que... Apúrate, Mariscos, apúrate. Apúrate, Mariscos. Me invito a mi historio. Ah, no, sí. El código. El código del Ernie. El código del W. Aja. La tengo. Es 2. Aja. K no tengo yo. Ni yo. Se va a reiniciar, se va a reiniciar. Sí, es 9. Ah, bueno. Bueno, bueno, bueno. Pues estamos en el F. Otra, 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 otra. Ya. A ver, rápido, rápido. El 0, el 0. Ah, sí. Es un 2, es un 2, es un 2. 2. Una P. No. 2, 9. 3. No. ¡Lanzando una panada secadora! ¡Lanzando! 3. Es 8. ¿Estás cambiando? Es 8, es 8. Es 8. Es 8. Es 8. No mataron. Ah, son muchos. No, me despedimos. A ver, te lo digo, te lo digo, te lo digo. Apuro Terriam. El Ernie. El Ernie. Es 8. 2, 9 y 8. ¡2, 9, 8! 2, 9 y 8. No. No. Ya es muy tarde. El 10! Venga por mi. Rápido, venga por mi. ¡Aaa! ¡Aaaah! насколько más sor metesos! ¡Aaaah! ¿Una A rusa? ¿Una A rusa? ¿Cuánto vale? Sí, ajá ¿Cinco? ¿Una P? ¿Y la B cuánto vale? ¿Vale estos? Cinco, dos, dos, nueve ¡Ya está! ¡Buenísima! ¡Que buena! Y los mascar a los dos Mátate, mátate, Lenny, mátate, Lenny Creo que ya acabas ¡Buenos! 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 ¡Ya sabemos cómo hacerlo! ¡Buenos! ¡Mira, duele la carla! ¡Te agradezco! ¡Ale! Acabo de subir que la termita mata a los drones Ya se acabo la raid Si Es una skin nueva, es una skin nueva, es gas, le dan a gas Claro, exactamente, cuando cometemos la segunda, o sea, nada más ¿Lo hacemos? Creo que no nos dejen El es Ari, se ofreció a ir con Alex ¿Y dónde te ofrezco esta Alex? Echo 3-1, habla aquí lo comandante, ¿copias? Echo 3-1, ¿escuchas? Aquí está Muy lejos, sin señal Inm silu, así es Porque ellos sí tenían un M4 y no sé qué tantas cosas Ah, tú, ¿por qué sabes quién se parece a Lewis Hamilton? ¿No es broma? Sí, se parece un broma ¿Qué activaste? Veremos ¡Para! ¡Se acabó! ¡Cien minutos! ¡Otro logro! ¡Eh, logro! ¡Como con una estrella! ¡Oh, hombre! ¡Oh, hombre! ¡Eh, mamá! ¡Como tiene esta estrella! ¡Oh, hombre! ¡Para! ¡Ya. ¡Oh, hombre!